El Barbaro Si lo llevo a playa Ese es mi lorito Si lo llevo al centro Ese es mi lorito Voy a la candela y llevo mi lorito Voy a la candela y llevo mi lorito Voy al zapatero y llevo mi lorito Llego a la quinta y llevo el lorito Bueno lorito, llego tu vacile lorito Todo lo que yo repita dices conmigo Álvaro, el bálvaro Vaya lorito Él está destacado en los cerveceros Él está destacado en los cerveceros Se me descubría y ese es mi lorito Se me descubría y ese es mi lorito Vaya lorito Se riendo y todo con su nuevo vacilón Le canta Álvaro, el bálvaro Vaya Chiquito, chiquito, lorito Chiquito, lorito Repica, repica Lorito, lorito Repica por aquí, repica por allá Y cántale Cántale Oye, pero que canción linda Lorito, lorito Repica otra vez, repica otra vez Cántale ¿Y cómo te llamas tú? ¿Y cómo te llamas tú? Llorito, lorito Llorito, caprichoso Llorito, caprichoso Lo llevo aquí, lo llevo allá Lo tiran, lo jalan Lo tiran, lo jalan Caprichoso, caprichoso ¿Y cómo te llamas tú? Un lorito con lorito Repica, repica, lorito Demuéstrale tu vacile Demuéstrale tu vacile Nombre y apellido Condorito Bonito lorito Condorito, lorito Condorito Me vas a rayar el nombre